Mediante labores de perifoneo, el Departamento de Policía del Magdalena Medio viene reforzando las actividades de control en los barrios de Barranca Bermeja para dar cumplimiento al Decreto 749 de Aislamiento Preventivo Obligatorio. Asimismo, durante la noche del domingo, las autoridades realizaron controles en materia preventiva, haciendo presencia activa en los lugares de mayor afluencia y puestos fijos con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19 en todo el Magdalena Medio. Hacemos un llamado a la tranquilidad y a la responsabilidad que deben primar en estos tiempos. Debemos evitar que el pánico y la incertidumbre se acuerden de nosotros. El mantenimiento de los medios públicos y la sana convivencia son fundamentales. Hay que acudir a la sensatez, por ejemplo, a la hora de adquirir productos de consumo hay que comprar lo necesario, pero sin afectar lo que más. Algunos de estos controles preventivos se realizaron en el sector del barrio La Victoria y las playas Comuna 1 de Barranca Bermeja, donde se pudo evidenciar cómo muchos no respetan el toque de queda decretado por el Gobierno Distrital. Las autoridades continuarán con los operativos en los diferentes sectores de la ciudad, donde nuevamente piden a la comunidad acatar el aislamiento preventivo obligatorio y utilizar los elementos de bioseguridad.